Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Ya estamos aquí de nuevo con un vídeo Esta vez un tanto diferente Primero soy Francisco Ruiz Y hoy os quiero traer un vídeo en el que os voy a explicar Cómo podemos sincronizar la música de nuestro Android Y habéis oído bien, digo sincronizar Con nuestro Mac o nuestro PC Usando iTunes Yo sé que a mucha gente no le va a gustar iTunes Pero otros muchos usuarios que están acostumbrados a su uso Y a las muchas posibilidades que nos da Este tutorial les va a ayudar mucho Bien, lo primero que os tengo que decir Es que para sincronizar correctamente iTunes con Android Vamos a tener que ir a comprar una aplicación al Play Store Aquí tengo mi teléfono Vamos a ir al Play Store de Google Y aquí tenemos la versión eSync para Mac Esta es la versión antigua que la tengo yo Pero no la actualizo porque me va perfectamente Tenemos otras versiones más modernas que lo podéis ver aquí Y que valen 3,99€ Normalmente no suelo recomendar aplicaciones de pago Pero esta es una de las mejores aplicaciones Ya que nos va a permitir sincronizar toda nuestra música Listas de reproducción, vídeos, etcétera, etcétera Sin necesidad de cable Tenemos la opción de sincronizar por cable Vía USB como siempre O la opción de sincronizar vía Wi-Fi Bien, vamos a abrir el programa Antes que nada Lo vamos a abrir Y lo primero que nos pregunta es ¿Qué opción queremos? ¿Sincronizar vía USB o sincronizar vía Wi-Fi? Le voy a dar a la parte de abajo que es sincronizar vía Wi-Fi Ahora me está buscando el cliente de escritorio Pero como no tengo instalado el Daemon Que hace falta para controlar iTunes desde el ordenador Me va a avisar que no lo ha encontrado Entonces nos va a dar la opción de conseguirlo gratis Ponemos el correo electrónico donde nos lo debe enviar Y nos lo va a enviar de manera completamente gratuita Voy a corregir el correo Hecho Le vamos a dar a enviar Y nos dice como el correo se ha enviado satisfactoriamente Ya tengo la notificación Voy a ir a mi Mac y voy a abrir el correo Para instalar la aplicación Me voy a mi correo electrónico Y aquí tengo de JRT Studio el enlace para descargar eSync Clicamos al enlace Y nos lleva a descargar La aplicación O el programa eSync para el ordenador También tenemos unas guías Vamos a descargarlo para el ordenador Ya nos ha detectado que somos un Mac Y nos pasa la descarga correcta El archivo .pkg eSync 503 Le damos Voy a bajar ya el navegador que nos hace falta Le damos a continuar Le damos a instalar Y a continuación Y a continuación ponemos la contraseña Pongo la contraseña Acaba de instalar y validar los paquetes Y ya nos dice que ha sido instalado de una manera correcta Aquí podemos ver como se nos ha incluido Un nuevo icono en la barra de notificaciones Donde podremos abrir sus ajustes Aunque no es necesario Ya viene preconfigurado Ahora vamos a ir de nuevo al teléfono Vamos a desbloquearlo Y vamos a sincronizar vía wifi Que es lo que estábamos haciendo antes Veis como ya he encontrado mi Macbook Le damos Y ahora tenemos aquí Todas las listas de mi Macbook Aquí hay que tener cuidado Porque si marcamos esta opción Cuando le demos a sincronizar Se van a eliminar lo que no Se va a eliminar en el teléfono Lo que no hayamos seleccionado y tunes Esto se nos va a sincronizar una carpeta Indistintamente de donde nosotros tengamos la carpeta de música O sea, si nosotros hasta ahora Estábamos sincronizando la música en una carpeta Como casi todo el mundo llamada música Y dentro poner los diferentes álbumes Esto nos lo va a sincronizar En otra ruta Específica para la aplicación eSync Esto lo voy a desmarcar Y ahora le voy a decir que quiero que me Que me sincronice la lista de ACCE El disco Black in Black La marco Y simplemente tengo que darle al botoncito de aquí abajo Que pone A ver si lo veis bien Que pone sincronizar ahora Sincronizando contadores Nos está avisando la aplicación Y arriba vemos como está Aquí arriba vemos como la ruleta La rodecilla Nos está avisando que la aplicación está trabajando Habrá que esperar No tarda demasiado en sincronizar Yo la he usado durante mucho tiempo Veis como ya empieza Yo la llevo usando mucho tiempo Porque ya os digo que es una de las mejores aplicaciones del estilo Y lo sincroniza bastante rápido Vamos a esperar Un poquito más A que haga convenientemente la sincronización Y podáis ver Como ahora tendré en mis listas de reproducción Una lista más Llamada ACCE Black in Black Yo siempre recomiendo O sea sincronizar desde iTunes Listas de reproducción Ya que es mucho más ordenado Aquí veis como está descargando las listas Y ya me marca aquí en el teléfono Que se ha creado una nueva lista Que se llama ACCE Black in Black Aquí veis el progreso De las canciones Como es bastante rápido Parece ser que tarda más en conectar Que después en pasar las canciones Por eso os digo Que aunque haya parecido Que tarda bastante Ese comienzo Que es lo que más tarda Es un tiempo estándar Yo creo que siempre tarda lo mismo Aunque pongamos 10 álbumes Para sincronizar El comienzo Siempre es lento Después todas las canciones Las pasa relativamente rápido Veis como ya está sincronizada Y marcada en verde Que significa que las otras No están sincronizadas Si ahora salimos de la aplicación Y nos vamos A mi reproductor de música A cualquiera que sea Voy a ir al nativo de LG Vais a ver Como aquí en la opción Álbumes Nos aparece el álbum de ACDC Correctamente sincronizado Podría poner la música Aunque voy a bajar el dispositivo A tope Para que Google No me bloquee el vídeo Si no, no vais a poder verlo Le voy a dar a cualquier música Para que veáis Como se empieza A reproducir Como se mueve la barrita Y como va Perfectamente Como veis Es una aplicación Muy buena Para sincronizar Nuestras listas de reproducción Ahora os voy a enseñar Donde queda por defecto La carpeta Donde nos ha sincronizado La música Vamos a ir por ejemplo Con el explorador de archivos ES Que es el mejor explorador De archivos que conozco Vamos a buscar Donde nos ha sincronizado La música Vamos a buscar Aquí hay una carpeta Que se llama SYNC Donde nos ha metido La carpeta ACDC Y dentro Black in black Con su propia carátula Del árbol Como veis Lo sincronizo en una carpeta Aparte Los que estéis acostumbrados A tener vuestra carpeta De música No os va a tocar Esa carpeta Os aconsejo Que si queréis Tenerlo todo Bien sincronizado Lo borréis O sea Borréis la carpeta De música O traspaséis Su contenido iTunes Y desde allí Sincronizarlo todo Ya que es una manera Muy cómoda De sincronizar Sin ni tan siquiera Utilizar cables Lo único Requerido Es estar conectados A la misma red Wifi Bien Habéis visto Que en Android Tenemos soluciones Para todo Este programita Llamado E-SYNC Es un programa Muy Muy Pero que muy Bueno Y muy recomendable Os aconsejo Que si Os gusta iTunes A mi Al principio No me gusta Demasiado iTunes Lo odiaba Cuando Fui usuario Por un tiempo De iPhone Aunque parezca Increíble Y lo que más odiaba Era tener que estar Siempre liado con iTunes Para sincronizar Todo Mis aplicaciones Mis contactos Mis marcadores Mi música Mis juegos Y Llegué a odiarlo Pero Después le vi Su tremenda utilidad Para Sincronizar Mi biblioteca de música Y desde entonces Soy usuario de iTunes Lo uso Para sincronizar Mi biblioteca de música Colocar las carátulas La información correcta De los discos Hacer listas de reproducción Y como veis Con programas como E-Sync Podemos sincronizarlo Perfectamente Con Android Así que Animaos a probarlo Ya que es un buen programa Que nos va a hacer La vida un poquito más fácil Bien Esto es todo por hoy Espero Haberles sido de ayuda Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego amigos Adiós 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 Adiós